Asociaciones y organizaciones de la Sociedad Civil en el municipio de San Miguel de Allende prepararon para la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, un Teletón que tendrá como objetivo ayudar a 10,000 niños de esa localidad. Nori Contractor es integrante del Patronato ProNiños, dedicada a brindar atención médica, odontológica y psicológica a niñas y niños y adolescentes de familias económicamente desfavorecidas en el municipio de San Miguel de Allende y lo realizan cada año. Durante su participación en el Foro Virtual de Intercambio Cultural con las Comunidades Internacionales en Guanajuato, organizado por la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, Nori dijo que la manera de celebrar tendrá que cambiar ante el contexto de la pandemia por la COVID-19. El evento puede ser visto en la transmisión especial que se realizó desde el Teatro Ángela Peralta de forma gratuita y a través del sitio web www.patronatoproninos.org y esperan que muchas personas se unan. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias. www.patronos.org